Hola, bienvenidos a Como. Ahora os enseñaré cómo decir la edad y cómo decir vuestro nombre. ¿Cómo se pregunta el nombre? ¿Cómo se llama usted? La respuesta es, yo me llamo Renata. Esta es la forma formal. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Renata. Esta es la forma informal. Para saber la edad. ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? Yo 26 años. Si quieres preguntar de manera coloquial, ¿qué edad? Yo 26 años. Bueno, muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que haya sido útil y que os pueda ayudar en lo que sea, en viajes, en conocer un poco más los otros países. Y bueno, hasta luego y siempre que quieran, ahí estaremos. Muchas gracias. 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 Gracias.